Es un gran placer estar aquí para promover nuestra libertad. ¿Qué es el software libre? El software libre es el software que respeta tu libertad y tu comunidad. La libertad es importante. Cuando un programa no es libre, lo llamamos privativo. Privativo porque priva de su libertad a sus usuarios y los mantiene divididos e impotentes porque les impone un sistema de poder injusto. Es un sistema de colonización digital y como cualquier sistema colonial, practica dividir y dominar. El uso en la sociedad de un programa libre es desarrollo porque este programa libre es conocimiento disponible a sus usuarios para que lo aprendan, lo mantengan, lo adapten y lo extiendan a otros usos. Ningún usuario es capaz de estudiar y comprender el código fuente de todos los programas que usa ni de escribir todos los cambios que puede desear. Entonces, para tener efectivamente el control de nuestra informática, tenemos que hacerlo juntos, colaborando. El otro caso es el software privativo. El programa tiene el control de los usuarios y alguien tiene el control del programa y a través de él tiene poder injusto sobre los usuarios. Entonces, decidí desarrollar un sistema operativo libre. Decidí reclutar a otros para participar en el desarrollo para acabarlo más pronto. Decidí seguir el diseño básico de UNIX. UNIX era un sistema operativo privativo con unas ventajas prácticas. Por ejemplo, era portable, capaz de adaptarse a nuevos modelos de computadora. También deseaba desarrollar un sistema portable. Y seguir el diseño básico de UNIX era una manera más probable de lograrlo. Entonces, decidí seguir el diseño básico de UNIX y también hacerlo compatible con UNIX, es decir, con los mismos comandos. En Argentina he notado victorias y derrotas del software libre. Varias provincias han adoptado leyes exigiendo la migración de sus agencias provinciales al software libre. Es bueno, pero el Estado presta computadoras con software privativo, con Windows, a los chicos. Y en este programa, Condenar a Maldad, imponen el uso de Windows al país. Es render el futuro del país a una empresa. Es fomentar dependencia. No se debe. Entonces, los argentinos tienen que luchar con toda su fuerza contra ese programa. Y la escuela enseña a usar los programas privativos. Los alumnos se vuelven dependientes. Luego se gradúan dependientes. Y después de graduarse, no reciben ofertas de copias gratuitas del mismo producto. Pero, como disfraz, para distraernos, incluyen también una copia de una distribución new con Linux. Específicamente Ubuntu. Ubuntu es una distribución con software privativo. Hay algunos programadores natos, quienes a la edad de 10 a 13 años, usualmente, antojan comprender todo el funcionamiento de la computadora y de su software. Si usan un programa, quieren saber cómo lo hacen. Pero, cuando le preguntan al profesor cómo lo hacen, si es privativo, solo puede contestarles, no podemos saberlo, es un secreto. Y la educación no puede comenzar. Un programa privativo es conocimiento denegado. El Estado es enemigo del espíritu de la educación y no debe ser tolerado nunca en una escuela. El Estado no debe nunca distribuir software privativo a la gente. Y menos aún a los chicos. Porque la educación tiene que enseñar únicamente el software libre. Las escuelas tienen una misión social de educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. La verdad fue todo un logro para nuestro grupo de militancia que se llama Misiones Software Libre. Queremos aportar, queremos sumar cosas, queremos modificar las cosas que desde nuestro movimiento creemos que pueden ser mejores. Principalmente es la de que las computadoras que se entregan desde el Plan Conectar Igualdad puedan tener software 100% libre para que los niños y jóvenes de todo el país no solamente puedan acceder a una tecnología que es libre, democrática y justa, sino también para que ellos puedan aprender los grandes valores del software libre, que es producir conocimiento, desarrollar conocimiento, compartirlo, formar parte de todo lo que es el proceso de desarrollo y construcción de lo que es la ciencia y la técnica en lo que es desarrollo del software libre. Merita una reflexión, una lectura, un compromiso también para poder llegar a nuestro ideal de una sociedad en la que las personas sean autónomas, independientes de su tecnología y no estén sujetas ni que sean víctimas de la captura de las grandes corporaciones o las multinacionales de software que en su mayoría son extranjeras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!